que me hablan de pienso en arepa mire leonardo sierra es creador y si oh de la real arepa juego por arriba juego por abajo vendo arepa con sal y vendo arepa dulce cuál es la que le gusta a usted con dulce con dulce a él le gusta el arepero a mí me gustan a mí me gustan las dos una buena arepa con sal para un buen desayuno es un espectáculo con chocolate y una buena arepa dulce también con chocolate para un buen desayuno una merienda también es un espectáculo el buen dominicano también disfruta la arepa salada con una tajada de aguacate ay me encanta como va a ser una lonja de queso de hoja así es así es señores la real arepa un proyecto que sin lugar a dudas recibimos en esta cabina cuando no tenía este flow verdad el año pasado hace dos años hace dos años y hemos mantenido por supuesto este proyecto hemos llegado a los corazones porque ese es el propósito de la real arepa y es la real arepa porque es la arepa de la realeza por eso esa presentación esa exquisitez ese coquito crujiente con el que juegas de la realeza de la realeza y la realeza no merece lo peor la realeza merece lo mejor que esté en su punto de sal y en su punto de azúcar entonces una pregunta ustedes se imaginan oh sex appeal caramba amigo mío de long time de long time carajo mira ustedes se imaginan a la reina Isabel que en paz descaje jarratándose de arepa con chocolate su majestad aquí está su real arepa y dice ¿y dónde está el té de jengibre? ¿y el té de jengibre? ¿y el té? no, no, acuérdate que no es de jengibre bueno, pero sí porque si es de aquí el té de la reina es un té negro sí, es negro sí, pero no le puede subir la presión y no cualquier té negro el té de la reina eso es ceilán eso es té negro de una finca en particular para ella ¿cuándo duran todos esos años? no, porque los ingleses los ingleses se hicieron dueños del té la teína el mundo nosotros les dimos a los imperios cosas para salvarse y para joderse exacto bueno, nos jodieron la vida entera mira les dimos el cacao le dimos el tabaco se lo dimos de México se lo dimos de México el chocolate, cacao le dimos el tabaco que llegó por primera vez a Europa desde las Indias occidentales de las nuestras de aquí de República Dominicana es decir que le dimos la la le dimos cafeína no, Arabia les dio la cafeína y el mundo el mundo oriental le dio la teína la teína que es la que está en el té y la nicotina se la mandamos también con el tabaco y de aquí le mandamos la mujer y le mandamos el chocolate y el cacao de México no, no para que la gente le salvamos la vida para que la gente sepa y el tomate y le mandamos el tomate y le mandamos el ron le mandamos el ron el ron el ron de caña le mandamos la yuca la mandioca pero a cambio de eso nos acabaron nos llevaron nos llevaron todo ese oro nos lo dieron los españoles nos llevaron todo ese oro para no hacer nada con todo ese oro seguimos en arepa nosotros en esta temporada tú sabes que la gente quiere arepa en grandes volúmenes las empresas están vueltas locas para motivar para motivar a sus equipos abriendo la navidad con la real arepa y por supuesto vinimos de hacer un recorrido apretado entregando arepa a empresas porque hoy primero de diciembre se abre la navidad en todas partes del país aquí se abrió también chocolate con arepa con la real arepa un maridaje perfecto que hace la real arepa con el chocolate y con café para los que no son amantes del chocolate y una cosa esa real arepa uno se la puede comer con poca culpa si tiene poca azúcar si si tiene bueno bueno tú pudiste percibirlo no yo no como más nada el nivel de azúcar es 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 prudente o sea no te empalaga te da la el deseo de seguir comiendo de seguir experimentando esa textura esa suavidad porque Maribel dime si no es suave la arepa dame un pedazo a sex appeal para que cuando venga a cantar cante con gusto aquí la real arepa ahora yo quiero saber además esa 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 sorpresa del crocante del coco es majestuosa si tú sabes que nosotros tuvimos una cliente que quería no espera ella quería ella era subcontratada por otra empresa que si quería catering los bocadillos que los pastelitos y no sé qué y ellos le dijeron queremos que cada canasta tenga una porción de arepa ella nos buscó por las redes sociales como la real arepa así que ve entrando y dándote cuenta de que la arepa está tan buena como la arepa digo sí 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 como Leonardo como Leonardo como Leonardo y resulta resulta que ella dice pero me gustaría que no tuviera el coco le digo magistrada pero si esa es la magia de la real arepa permítanos dése la oportunidad de probarla con el coco y entonces a partir de ahí usted decide la mujer quedó loca 270 unidades salieron ayer que llevaron la real arepa con esa porción de coco exclusivo yo pensé que ella se había comido 200 ahora yo quiero saber espérate espérate espérame espérame pero déjame ya terminar porque en el pérame por la ropa que traje te invito hoy a llevar tus arepas a la independencia 401 pero bien anda vestido de morado y se hace la arepa que hoy van a encender el bolito es usted señora contreras yo le quería preguntar si todavía la arepa coge fuego por arriba y por abajo si la arepa de nosotros coge fuego quiere ver no porque no porque no 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 le podemos dar un tour en san cristo allá allá que tenemos el horno no 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 ahora como te mantienes para que todos estemos claros en américa latina prácticamente en todas partes se hace arepa de diferentes formas para que no se dejen llevar que si los areperos por excelencia son los venezolanos que si son los colombianos la arepa la américa entera es maíz claro la arepa venezolana es prácticamente la misma arepa que la colombiana con diferencias eso jamón la de colombia te pone chicharrón pero se parecen ahora donde quiera donde quiera que hay maíz donde quiera que hay harina se ha hecho históricamente arepa oyeron lo bueno es que la real arepa y de hecho la arepa dominicana puede ser y yo digo que es el alimento nuestro autóctono más versátil porque puede ser desayuno dime si no puede ser merienda y también puede ser cena yo lo dije claro como te han mantenido hay recuerdo recuerdo unos versos mal recuerdo unos versos de un poeta venezolano tiene hambre la amada del poeta salgo a la calle camino las esquinas y solamente encuentro arepa las esquinas las esquinas la amada la amada y solamente la amada las esquinas que se hagan la amada Gracias.